¿Arrancamos, te parece? Arranquemos, te lo pido por favor. Bueno, voy a poner esto acá, vamos a correr esto aquí. Vamos a ordenar un poco. Ahí vamos a ordenar. Viste que hay que trabajar ordenadito y prolijito. En la pastelería sobre todo. La pastelería. ¿Cuánto bolsito necesitamos, no? Mucho bolsito, mucho bolsito. Ay, ay, ay. Esto vamos a ir prendiéndolo porque voy a hacer una crema de naranja que la voy a enseñar en un ratito, pero necesito... Ay, ya me lo había prendido esta reina. Pero necesito ir calentando el jugo, ¿ok? Vamos al arrollado. Yo te dije que te voy a enseñar a hacer un bizcochuelo arrollado. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hacemos un pionono, sabemos que es un batido de huevos con muy poquito azúcar, con muy poquito harina por huevo, con miel, donde logramos un biscuit muy finito, muy finito, que sirve para enrollar. Bueno, acá vamos a hacer un bizcocho bien alto, como si fuese un bizcochuelo. ¿Va a costar el armado? Sí. Pero vale la pena porque voy a comer todas las texturas de una torta en un arrollado. Está buenísimo. Eso me parece espectacular. Está espectacular. ¿Qué vamos a hacer? Tengo seis huevos. Por un lado voy a tomar las yemas. Perfecto. Y las voy a batir, ¿con qué? Con la mitad del azúcar. Voy a hacer un batidito a blanco. Acá no necesito, no necesito tanto, tanto, tanto batido en la parte de las yemas, pero sí es importante lograr un buen merengue. Tranquilo que no me olvidé de vos. Voy a batir acá, voy a... No, no, estaba desesperado, desesperado. Voy a batir acá las yemas a blanco. Es importante empezar a empalidecer las yemas. ¿Cómo? Empalidecer. Clara Sanieve, cuando empezó a formarse esta espuma estable, fíjate que ya perdió la textura de espuma y apareció la textura de crema. Sí. Bueno, es el momento de incorporar el resto del azúcar de la receta, que tenía 60 gramos nomás de azúcar. Muy poquito. La mitad para las yemas y la otra mitad para las claras. Terminé de incorporar. Apago. Guarda que no se pase de batido, ¿eh? Mirá. Mirá, pico flexible. ¿Por qué? Porque si este pico no tiene flexibilidad, cuando integre estos dos componentes, lo que va a suceder es que voy a perder mucho volumen, ¿sí? Pero corra, ¿no? Retiremoslo, gracias a mi vida. Ahí va. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a tamizar. Vamos a tamizar harina y almidón de maíz. ¿Cuánto tengo? Tengo 60 gramos de harina y 75 gramos de almidón de maíz. Ok. ¿Puedo usar solo almidón de maíz? Puedo solo almidón de maíz. Y luego lo transformo este bizcocho en un bizcocho apto para celíacos. Pero tené en cuenta que va a quedar un poquito más elástico. Ah, ok. Ahora, ¿por qué? Porque la mezcla de harina y almidón lo que genera es una textura esponjosa. Pero cuando solo trabajas con almidón de maíz, tené en cuenta que te va a quedar un poquito más elástico. Vale también, ¿eh? Vale. Le ponemos un poquito de esencia de vainilla a las yemas y le vamos a incorporar una buena cucharada de miel. ¿Por qué? Porque es una trampita. ¿Para qué? Para que este bizcochuelo tenga un poquito más de flexibilidad. Porque tradición de un bizcochuelo es que no es flexible. Entonces esa miel va a ayudar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la mitad de las claras de huevo. Las vamos a incorporar al batido de yemas. Dos o tres vueltas. Y cuando estamos integrando con movimiento envolvente, vamos a incorporar estos secos tamizados en un bol, ¿ok? Mezclo. Fíjate lo que hice, ¿no? Ahí va, movimiento sensual. Ahí va. Y lo que hice fue incorporar la mitad del merengue, ¿ok? Y ahora sí, cuando termino de incorporar estos secos, voy con otra parte. Y vamos a darle dos vueltas y voy a terminar con el merengue. ¿Para qué? Para tener bien areada mi preparación. Fíjate que yo voy girando el bowl simultáneamente que trabajo con la espátula. Ahora sí, vamos con el resto del merengue. Lucho, ¿este batido tiene un nombre? No, eso, mirá, comúnmente bizcochuelo para plancha se le dice. ¿Por qué? Porque tiene la misma técnica que un biscuit. ¿Qué significa eso? Que voy a batir las yemas por un lado y las claras por otro, a diferencia de un clásico bizcochuelo que bato los huevos enteros. Tomate el trabajito de separar las yemas por un lado con las claras por otro, con mitad y mitad de azúcar, porque si batís los huevos enteros vas a lograr un bizcocho que se va a desgranar mucho y no vas a poder enrollarlo nunca. Perfecto. Entonces, es la receta del bizcochuelo que dividimos claras por un lado y yemas por otro. Ahora, cuando no veo más harina es el momento de volcar toda esta mezcla, mirá, mirá, toda esta mezcla a una placa de 40 por 30 con un papel enmantecado o un papel silicona, ¿sí? Voy a bajar toda la receta que rinde exactamente una placa de 40 por 30, muy bien. Fijate que no quedó grumos de harina, ¿sí? Eso es clave. Y ahora esto es muy importante. Mirá, voy a tratar de esparcir todo lo ancho. Ahora, voy a ir con la espátula hacia un extremo. Voy hacia el mismo extremo. Vamos de ese extremo hacia el otro. Vamos de este extremo hacia el otro. Y ahora vamos a buscar el ancho. ¿Qué significa el ancho? Tratar de llegar con el bizcocho a todo el ancho de la placa. Ahí vamos. Ahí va. Fijate que lo estoy tratando de molestar lo menos posible. Giro la placa y vamos de nuevo. Repito, ahí y voy hacia el otro extremo. Fijate que lo traté de hacer con la menor cantidad de movimiento posible. Horno fuerte, 40 por 30 la plaquita. Horno a 200 grados precalentado. Entra. Cuando doró, sale. Cuando doró, sale. ¿Cuántos minutos? Te voy a llevar unos 7 minutitos. ¡Ah! Corta la cocción. Dos temas de Maraía, perfecto. Dos repeticiones. Corta la cocción. ¿Sabes por qué? Porque es una cocción que como es en plancha, el tiempo es muy cortito y el color de la superficie indica que está o no está cocido. No es que hay que pincharlo como un bizcochuelo, no. Si doró bien, quédate tranquilo que está cocido. Perfecto. ¿Vamos? Vamos ahora a la receta de crema de naranja. Tengo en una cacerola medio litro de jugo de naranja recién exprimido. Con la mitad del azúcar de la receta. Ahora, me dicen, che, ¿cuánto de azúcar? Yo voy a utilizar solo 125 gramos de azúcar. Pero, ¿de qué depende esta cantidad de azúcar? ¿De cuán madura o en qué estación del año estamos? Porque no es lo mismo una naranja en invierno, que en verano no es lo mismo un limón. Depende del cítrico. En la época del año en que estamos es la cantidad de azúcar que tiene el producto. Entonces, yo a esta altura del año le pongo 125 gramos de azúcar para medio kilo de medio litro de jugo. ¿Sí? Perfecto. El resto de azúcar lo vamos a volcar en un bol. ¿Con qué? Con el almidón, que son 20 gramos, y harina, que son 35 gramos. 35 de harina. Esto sería como un curd de naranja. Sobre todo porque le vamos a incorporar manteca. Esto lo saco del fuego y por, en este mismo bol, lo que voy a hacer es agregar las yemas. ¿Cuántas yemas? 5 unidades de yema. Clave e importante es mezclar el azúcar con esta mezcla, valga la redundancia, de almidones, que era harina y almidón. Porque si no hago esa previa antes de agregarle las yemas, se van a formar grumos. Y fíjate que yo incorporé el azúcar con los almidones, le agregué las yemas y mirá lo rápido que se integra y no hay ni un grumito. Y eso es por qué. ¿Por qué? Porque mezclé el azúcar previamente de agregarle los líquidos con almidones, ¿ok? Ahora vamos a incorporar el jugo de naranja, mezclando constantemente, que voy a equiparar esta textura para volver a cocción, ¿sí? Gracias, mi vida. Ahí va. Puedo ir con todo, la mitad, lo que sea. Muy bien. Y ahora sí, vuelvo a cocción. Vamos a cocción con todo. Y acá tengo la base de mi crema. Mirá lo que es esta crema de naranja. Me encanta porque da cierta acidez esta crema que realmente parece que estamos hablando, te diría hasta de una crema de limón. Tiene una rica acidez. Y eso tiene que ver con la cantidad de azúcar que estoy usando. Estoy usando poco azúcar. Entonces me regala una textura realmente, un sabor realmente fresco y cítrico, ¿sí? Me encanta, me encantan estas preparaciones. Está buena, está buena. Me gustan al paladar. Sí, la verdad que sí, que aportan mucha frescura y rica textura también porque el bizcocho va a ser un bizcocho tierno, muy tierno, que con la cremosidad de la crema más la acidez del cítrico, espectacular. Tengo la sensación que es de esas tortas que pedís repetir. O sea, no tortas, sino de postre que pedís repetir. Totalmente de acuerdo, sí. Decís, che, ¿sabés qué? Me voy a dar el permitido, me como otra porción. Es cierto, es cierto. Dice que empezás diciendo... No es bomba, sí. Estás diciendo, finito. Y lo haces así, finito. Finito, ajá, finito. Después volvés con el plato todo como cucharado y decís... La que no me va es la que... No, pedí uno y compartimos. No, no. No, ¿qué? O sea, no. O sea, yo quiero el mío. En serio. Mirá esto. Crema de naranja hirvió dos minutos, ¿sí? Mirá la textura. Esto ya está listo para qué? Para salir de cocción. Mirá cómo la vamos a bajar rápidamente a un bol. Mirá la textura, ¿eh? Ay, mirá cómo te quedó. Suavecita, ¿no? Y eso por mezclar las yemas con el almidón al principio. Muy cremosa, sin ningún grumo. Y mirá, y otra cosa que quiero mostrarles. Muy clave. Cacerola. Fondo de la cacerola limpia. No hay nada quemado, ¿ok? Nada quemado. Bueno, ahí. Eso quiere decir que la cuidé. Estuve atento. Le vamos a poner un papel plástico en contacto y la vamos a llevar a la ladera. Perfecto. ¿Sí? Que enfríe. Entonces, tenemos el bizcocho listo. Tenemos la crema lista. No me queda más que terminar el último paso de la crema que es espectacular. ¿Qué voy a hacer? Como dijiste vos, parece un kerk. ¿Sabés que tenés razón? Mirá lo que tengo acá. Manteca. 150 gramos. La podés obviar a esta manteca. Ok. Y decir, che, no la quiero tan densa. Quiero solo trabajarla así como la hiciste antes de agregarle la manteca. Vale. Vale. Vale, sí, sí. ¿Tenemos otro bolsito que me prestes? Lo que voy a hacer es batir la manteca para asegurarme que no haya ningún grumo. Tenemos pomada la manteca. École, ahí va. Y vamos a agregarle manteca pomada. Listo. A ver. No, está linda la textura. Sí, sí, está linda. Voy a agregarle la crema. Ahí va. Mirá, cremita de naranja. Ahí va. Y vamos a romper el ligue. Y hago una muselín de naranja espectacular. Muselín, eso quería decir. Ahí va, mirá. Ahí salía la palabra. Mirá, mirá, mirá qué es esto. Mirá. Mirá. Listo. Tengo la cremita lista de naranja espectacular. O sea, solo integro, no me paso. Tranqui. Integro. Fíjate que yo primero batí la manteca. Ok. La manteca bien blanda, bien cremosa. Eso es muy clave para tener buen resultado y que la crema no se corte. Mirá la textura de la crema, lo que es. Mirá. Divina. ¿O no? Mmm, qué rico. Bueno, vamos al armado. Tengo una plaquita. Film. Biscocho. Fíjate el dorado con que salió. Le despegué los bordes y lo vamos a dar vuelta sobre la placa con film. Vamos a sacar. Golpe seco. Golpe seco, con seguridad. Mirá lo que es eso. Acordate que es un bizcocho que va a abrirse un poquito. No tengas miedo. Miedo y dinero nunca tuvimos. Vamos, vamos a farcir un poco de esta crema. Ahí vamos. Mirá lo que es esta crema, ¿no es rica? No, soy, pero... O no, esto es re para Navidad, ¿eh? Re. Dale, monotemático. No, pero pará. ¿Qué? Por ahí alguien recién prendió la tele. No, ¿quién fue el atrevido? Puede ser que alguien está aquí. Y sí, es verdad, es verdad. Estamos haciendo este arrollado con merengue, con un curd de naranja, con frutas. ¿Ideal para la Navidad? Sí, 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 me encanta. Mirá, ahí va. Vamos a esparcir. Y ahora una vez que cubrimos todo el bizcocho, vamos a terminarlo con qué? Mirá. ¿Con qué? Fruta de estación. Mirá lo que es esto. Tiki, 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 tiki. Hacemos un cordoncito. ¿Hay alguna, eso, alguna forma para comer? Cordón. Primero un cordón, ¿sí? Primero un cordón, ¿sí? Ahí va. Tiki, tiki. Porque viste para que no se te... Ahora, ¿hiciste el cordón? Vamos a la primera vuelta. Saca, sin miedo. Ah, ¿siempre para adentro? Siempre para adentro. Ahí va. Y ahora vamos al segundo cordón. ¿Viste esa membranita cómo se separa? Sí. Es normal, ¿eh? No pasa nada. Vamos con el segundo cordón de fruta. Mira, ¿querés embeber el bizcocho con un almíbar antes de armarlo? ¿Antes de ponerle la crema? Podés, ¿eh? Un almíbar, ¿eh? Va muy bien. Picoteá, haz lo que quieras. Mirá. Vamos. Mirá, lo voy a girar así para que lo veas con esta cámara. Mirá. Tac. Presiono. Mirá cómo ahí va. Ahí va. Y ahí va. Y ahí va. ¿Listo? Y ahora directamente lo doy vuelta en el plato de presentación. Ah. Mirá. Levanto, levanto. Apoyo. Ahí. Lo acomodo. Saco el papel film. Levanto con una espátula o un cuchillito. Ahí vamos. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Ponerle el filme, ¿eh? Porque si no, te volvés loco para el armado. Vamos a limpiar la mesada. Y tenemos listo un merengue. Que el merengue es clave para terminar este bizcocho. ¿Ves lo que te digo de que se tiende a grietar el bizcocho? Normal de esta preparación. Voy a esparcir ahí todo el merengue. Y ahora sí. Vamos a, con una espátula. Ahora que quiero con una morita. Ahí va. Sí, es época de moras. Época de frutillas, de arándanos. La verdad que vale la pena. Ahí va. Mirá, ¿podés usar congelados? ¿Cómo está eso? ¿Podés usar congelados? Sí, pero tené en cuenta. Uy, qué temor. Tené en cuenta que va a largar agua, ¿ok? Te va a servir para humedecer el bizcocho, pero no te va a quedar tan estético. ¿Ok? Ahí vamos. Y ahora sí, así, ahí, como que lo marcás. Ahí va. Y ahora con el soplete que tenemos por aquí. Lucho, le quiero contar a la gente que todo eso que dijiste anteriormente. ¿Cómo? De que todo eso que dijiste anteriormente sobre este bizcochuelo en placa, digamos, es una locura. Es así. Es esponjoso, ¿no? Es esponjoso. La punta. Dale una terminación. Comúnmente la terminación es con la punta de la fresa o de la frutilla. Lo mismo para el otro extremo. Dale una punta. Ahí está. Entonces no tiene extremidades, sino que este es el inicio y este es el inicio, ¿sí? Entonces si yo la miro de este lado o la miro de este, da igual, ¿ok? Ahora vamos con cerecitas porque la cereza del postre, me encanta ese dicho. Ahí estamos llegando a época de cerezas. Ya empezaron. Mirá, mirá lo que es esto. Ahí, cerecitas. Ahí va. Y vamos a unos arándanos, mirá. Y lo mismo, ¿no? Como que agrupás por tipo. Por tipo. ¿Por qué? Porque cuando uno va agrupando por variedad de frutas, el comenzar las visualiza y las ve de manera mucho más fácil. Entonces el que ve esto rápidamente dice, ah, tiene frutillas, mora, arándanos y cerezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están agrupadas. Hacés como pequeños cardúmenes. Escúchame. Lucho, este aplauso. Quinto el arroyado para Navidad. ¡Qué! Verás. Quinto el arroyado para Navidad. Vuelo. Vuelo. Vuelo.